Con un clamado de ayuda, la Administración Municipal de Nariño pide cooperación a la Gobernación de Antioquia para sobrellevar los efectos de la ola invernal que afecta a este municipio. Días atrás, el municipio de Nariño se declaró en calamidad de acuerdo a la ola invernal. Sin embargo, la situación es tan compleja que ahora se encuentra en urgencia manifiesta. Desde hace dos semanas estamos destapando derrumbes en el pueblo. «Necesitamos maquinaria en la vía principal», manifestó Carlos Arturo Marín, alcalde de Nariño. «Aunque la Gobernación nos escucha y nos atiende, todavía no tenemos soluciones», apuntó el mandatario. A la fecha, son aproximadamente 25 veredas del municipio, además de la vía principal de la cabecera municipal, las que presentan graves afectaciones debido al invierno y las que únicamente pueden atender con una retroexcavadora que es propiedad del municipio. Con cuatro puntos críticos en la vía principal, dos con pérdida de banca, uno con caída de muro de contención y otro con hundimiento de la vía, la demanda más urgente del municipio consiste en maquinaria pesada que permita contrarrestar la situación. Es por esto que la declaración pública de urgencia manifiesta, permite que otras instituciones participen legalmente de la problemática. No obstante, hasta el momento no vemos que lleguen herramientas para solucionar la problemática», concluyó Marín.